¿Cermés de rancho? ¿Acá les es la feria? Mira, yo creo que nunca ha sido una quermés de rancho. Aquí lo que tenemos que ver es que la feria tiene que ir subiendo en calidad, tiene que ir subiendo, mejorando día con día. La comisión ha hecho su mejor esfuerzo para que así sea. Hay para todos los gustos. Habrá a quien le guste una cosa, a quien no le guste la otra. Sin embargo, y algo que no se mencionó, creo que es digno de hacerlo, es que regresa nuevamente la exposición ganadera, donde habrá ventanillas de gestión por la propia Zahir. Esta feria, pues dejemos que sea el pueblo quien juzgue. ¿Esta es una feria digna? Sí, sí, por supuesto. La feria toma su dignidad no solamente por quien venga, toma su dignidad de cómo se lleve a cabo los beneficios que redituyen, en beneficio de Irapuato, obviamente, del sector restaurantero y hotelero. A final de cuentas, creo que han hecho un gran esfuerzo y esto va a desagradizarse. Usted mencionaba ahorita que la feria iba a regresar al pueblo. ¿Qué significa esto? Pues significa que sea organizada primero por ciudadanos, ya no por el municipio. La verdad es que el municipio no tiene por qué ir organizando ferias. Desde hace 15 años, cuando se organizaba por un patronato ciudadano, la feria era muy exitosa. En el momento en que se municipaliza y se empieza a hacer por el propio gobierno, pierde su esencia.